8 de la mañana, 7 minutos, Noticias Caracol conoció la historia de una pareja que se contagió de COVID. Ambos fueron trasladados a una UCI y al cabo de unos días, uno de ellos logró superar el COVID-19 para enterarse de la muerte de su compañero de vida. Héctor Rojas conoció esta historia y nos cuenta cómo ocurrieron los hechos, Héctor. Juan Diego, mire, José Garay, de 55 años, no tenía ninguna enfermedad preexistente, se contagió con COVID y lamentablemente murió. Estamos precisamente con su esposa, la señora Liliana, a quien le preguntamos, ¿cómo se contagiaron? Buenos días, no sabemos. Lo único que sabemos es que nos cuidábamos muchísimo, sobre todo él era, se cuidaba en extremo, hasta en algún momento yo le dije que se ha vuelto como paranoico, pero desafortunadamente pasó y a pesar de tantos cuidados, no sabemos cómo nos contagiamos del virus ambos. Ingresan los dos a dos centros asistenciales, ¿cómo fueron esos días? ¿Usted supo durante esos días cuál era la situación de su esposa? No, mientras que él estaba en una unidad, yo estaba en la otra y a mí me decían que él estaba estable, pero su salud iba deteriorándose poco a poco, mientras que la mía iba evolucionando, habían días mejores y mejores cada día, porque yo no me podía dar el lujo de estar como triste, porque entonces eso hacía que decayera mi salud. Mis hijos, que fueron muy fuertes en ese momento, ellos eran los que iban sabiendo cómo evolucionaba la salud del papá, que iba deteriorándose. ¿En qué momento se entera usted del fallecimiento de su esposa? Es la alegría enfrentada con la tristeza el día que a mí me dan de alta médica. A las horas, como a las tres o cuatro horas, nos informan que mi esposo había fallecido. ¿Usted nos decía que él era una persona que no tomaba, que era muy juicioso, hacía deporte, caminaba, se cuidaba en exceso? ¿Qué pasó? Él se cuidaba, no tomaba, no fumaba, no tenía vicios de ninguna clase, se cuidaba en exceso, pero, como digo, no sabemos, en algún momento, tal vez alguna llovina, tal vez, no lo sabemos, no sabemos qué pudo haber pasado. El hecho es que nos cambió la vida, se fue, ya no está, y a veces no creemos, las personas que estamos aún vivas no creemos que es real. Usted nos decía, precisamente, lo difícil, los momentos difíciles que usted vivió estando hospitalizada. ¿Qué fue lo más difícil? Para que la gente entienda, porque todavía hay personas que creen que este virus no es letal. Sí, como yo decía, gracias a Dios por respirar, porque en esos momentos de que está uno hospitalizado, duele respirar, duele, duele tomar aire, duele tomar un respiro, duele muchísimo respirar, y de verdad que eso es lo más doloroso, no poder respirar, estar en una clínica y ni siquiera poder hacer eso, respirar. Son las palabras de Liliana, una sobreviviente al COVID-19. Su esposo, desafortunadamente, no lo pudo superar, esta enfermedad, que es una realidad, es latente, todavía estamos viviendo las consecuencias del COVID-19. Por eso, lo que tiene que hacer cada persona es seguirse cuidando, utilizando el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Héctor Rojas, Noticias Caracol.